suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones las personas naturales que llevan contabilidad pueden utilizar el beneficio del ingreso no grabado por componente inflacionario o que los artículos 38 41 de los estatutos tributarios fueron revividos con el artículo 160 de la ley 10 del 2019 se pueden aplicar otra vez en el año de 2020 y ahí donde está el ingreso no grabado por el componente inflacionario y que por ejemplo para un año 2020 están mencionado el porcentaje en estos artículos 1 2 1 12 6 a 1 2 1 12 7 luego de ser sustituidos con el decreto 455 de mayo 3 del 2021 entonces qué pasa ese beneficio que por ejemplo es como un 44% en el 2020 año de 2020 entonces es solamente para personas que no llevan contabilidad que no llevan contabilidad listo ya sea del régimen simple del régimen ordinario porque recuerden que en el régimen simple también se pueden restar los mismos ingresos no grabados que se pueden restar en el régimen ordinario entonces tanto la persona natural del régimen ordinario o del régimen simple que se va a restar este ingreso no grabado tiene que ser alguien que no lleva contabilidad listo y puede ser residente no residente pero que no haya llevado contabilidad en colombia vamos a mirar el 41 por ejemplo del estatuto tributario y 41 41 se me pasó entonces aquí en el anterior buscamos el 41 componente inflacionario de los rendimientos financieros y dice el componente inflacionario de los rendimientos y gastos financieros a que se refiere el 40 raya 1 el 81 raya 1 y 118 será aplicable únicamente por las personas naturales y sucesiones y líquidas no obligadas a llevar libros de contabilidad los intereses y los ajustes por diferencia en cambio así como los demás gastos financieros en los cuales incurra para la adquisición de procesos de activos constituyendo mayor valor del activo hasta cuando ya ocurre el proceso de puesta en marcha entonces lo que nos importa acá es que el beneficio del ingreso no grabado por componente inflacionario y el límite que se pone acá los gastos por intereses porque los gastos por intereses también hay que rechazarles una parte como no reducible por el componente inflacionario entonces eso aplica solamente a personas que no llevan libros de contabilidad los que no están obligados de contabilidad